Pedro Juan Caballero, se registró un nuevo caso de homicidio, esta vez en el barrio San Blas, donde resultó víctima Alexander Robles, de 30 años, quien fue acribillado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta. La víctima estaba sentada frente a su vivienda, observando como un acompañante suyo estaba podando su jardín, cuando llegaron los desconocidos, quienes efectuaron varios disparos. Robles intentó refugiarse en el interior de su vivienda, pero fue alcanzado por los delincuentes. El hombre fue auxiliado hasta un hospital privado, donde ya llegó sin signos de vida. Los personales criminalísticos lograron alzar dos vainillas de pistola 9 milímetros, que se han analizado, justamente acá estamos con uno de un menor que le está acompañando a esta persona acá en el frente, que manifestó que al llegar acá, estaba cortando el pato, se acercó a una motocicleta con dos ocupantes, uno de ellos se bajó inmediatamente, se fundó una pistola que tenía por su cintura, quien le disparó a quemarropa, a esta persona quien logró huir entrando hacia el fondo de la casa, como para guardecerse ahí, pero cayó mal herido, siendo auxiliado por su mamá, donde llegó a un sanatorio sin vida ya. Los investigadores manejan varias hipótesis sobre el crimen, una de ellas sería por ajuste de cuentas, ya que aparentemente, muchas personas adeudaban dinero a la víctima, por lo que decidieron ejecutarla para no realizar el pago correspondiente.